Imagínate que vas por la naturaleza y te encuentras una serpiente con estos colores ¿Sabrías distinguir una inofensiva de una venenosa? Bueno, pues esta no lo es La falsa coral se asemeja a la verdadera por su patrón de colores Y esto lo hace para persuadir a sus posibles depredadores Mucha gente cree que por el color de sus anillos o por la forma de estos Se puede llegar a distinguir Hay dichos en Latinoamérica como rojo y amarillo mata al chiquillo Pero piensa que la naturaleza y todos sus seres están en constante evolución Y ya se han encontrado falsas corales como esta con el amarillo y el rojo En contacto, como si fueran totalmente las venenosas Por lo que la forma más fiable para asegurarnos de que es venenosa o no Es fijarnos si presenta en su cabeza la escama L'Oreal Pero fíjate a qué distancia tengo que ponerla para comprobar si está esta pequeña escama Sí, que lo mejor siempre te diré que es no manipular los animales salvajes Aunque son inofensivas, siguen siendo animalitos hostiles Esto es extra, o es un músico que se le dio la cabeza y ha fundado un refugio de animales exóticos Si quieres dedicarte como yo a ser cuidador, cuidadora de núcleos teológicos Pásate por mi campus, te deseo un feliz día